Luis, oye tío, tengo un problema, que estaba aquí grabando bromas telefónicas con Luis Bichu y hemos pedido un asiático para comer y él me ha dicho que quería... Bueno, ya sabes que... ya sabes que... ya sabes que... ya te ya, tío, ya sabes que es que es italiano, ¿verdad? Pues sin querer, he equivocado, he pedido el menú de carne, se lo ha comido, se lo ha comido y se piensa que lo he hecho queriendo aquí, no sé como decirle casi un parque Xavi, ¿te hago share play? Ah, yo también, me llevaba dos kills y se acaba de caer, loco Y a partir de ahí he tenido la lucha esa con el pavo Bartomeu dimite ya, joder Es fácil Es que ahora la gente es más mala, pues que yo soy más bueno, XD No, pero soy mejor en teclado y ratón que en mando yo Vale, pero calla un poco, porfa Xavi Para allá, para allá No No, es broma, tío Pero el tío, ¿qué? Se llama Chicken Dowie, que tiene un nombre de pena todo lo siguiente No, es que sí, Rafael, que es loco Me saco partidaza y mi amigo y yo la de fondo Venga, tío Y le dan la cabeza con la tocha Y le dan la cabeza Me carga el joystick, loca No lo olviden, me lo carga Y yo que me alegro Que muy bien, tío Pues contrólate Pues te controlas, bro Pues me da igual Gracias Las mejores partidas Son las que me han jodido En el principio Y esas que me han jodido Son las que me han jodido En el principio La que te he de segundo Al principio ¿Qué mal va esto? Joder, qué mal va Ah, ¿lo quieres comprobar en un creativo o qué? ¿O te da miedo? ¿Qué te da miedo? Yo me atrevo Yo me atrevo Pero lo que es que yo te amo Pero todavía no Todavía no eres Todavía no eres Buenísimo No, 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 no Claro, claro Bua, tu mamá metió un tiro Pero yo le metí un tiro a otro Chiquilín Uy Ay, que no llega el niño Chiquilín Madre mía Chiquilín Ay, qué bueno Mira ese ¿Te imaginas quién le doy? Madre mía Demasiado imposible Va, en la huida están Un momento Hay un pavo aquí Vale, no Tranquila, puedes hablar Lo voy a lootear al pavo este Bueno, habré de guardar el videoclip Dentro de... Mierda Qué asco Tío, porque toda la gente que mato Se me queda mirándome Es un bug Aquí me dicen que es un bug Eso me decían ellos Pero era porque les fascinaba Era porque les fascinaba Ya Será eso ¿Dónde están? Hostia, es verdad El punto Me pondré un par de globos Y voy a buscar el... Vale, no Me han disparado ¿De dónde, boludo? ¿De dónde, güey? No se me construyen las paredes, güey De atrás, güey De la montaña Qué rata Vete Y pillate Los niños Porque no muestras tu cara Ayer Te siguió alguien Que no crees Que me va a matar Píllate del bote Y los minis No puedo Sí, los minis Que habías visto ahí Y me has matado al tío ese No puedo No puedo No puedo Había una corredera Pero si me paro ¿Ves dentro del camión? ¿Te imaginas que me doy? Yo me rayaría Y abandonaría la partida Vete al camión Que no Tío Que hay una rata Que me está Me está acosando Pues la rata va por ti Está dando una partida Está dando una partida Está un toque Está un toque, bro Y tú también ¿Dónde? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Oh, oh, oh! ¡Headchat, bro! ¡Pero tú, por tú! ¡Me amo a ti! ¡Madre mía! La que se ha llevado El parguelita este Esto es para YouTube Claro que sí, guapi ¡Mua! ¡Ves a por los minis! ¡Dobre chiclin! ¡Va, voy a... ¿Por qué hay tanta gente, macho? Voy a ir por la altura Pues estoy jodido ¿Está ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero si nos había asomado? ¡Madre mía! ¡Qué rata! ¡Qué rato, mío! ¡No! Voz livros... ¡Qué rato, mío! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Buah! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No jodas, macho! ¡Todo asquerosos de mierda! ¡Que vayas! ¡Que macho! ¡Buah!